Saludos gente de YouTube, les habla Gorky, y hoy les traigo un nuevo video de Pokémon Revolution, en el cual explicaremos algunos detalles del estado de Membership o MS como suelen llamarlo, video al cual me lo habían estado pidiendo, y espero les sea de ayuda, y sin más preámbulos comencemos y primero que nada que es el estado de Membership o MS pues esto vendría a ser algo así como un estado premium o lo es mejor dicho donde obtendremos una membresía del juego por un periodo de tiempo y se nos otorgará ciertos privilegios al tener activo este estado y cuáles son estos privilegios pues al tener el estado de Membership activo tendremos un bonus de más 50% en la experiencia que nuestros Pokémon ganen, ganaremos el doble de dinero ya sea tras derrotar a algún Pokémon salvaje, NPC u algún otro medio, tendremos acceso a áreas exclusivas para miembros, tendremos la oportunidad de capturar Pokémon de acceso anticipado, es decir podemos encontrar de forma salvaje algunos Pokémon que no pertenecen a las regiones implementadas en el juego por ahora y que no podemos capturar sin tener activos estado, también tendremos acceso a vestimentas exclusivas para miembros, sombreros y monturas obtenibles en algunas misiones y tiendas de NPCs en el juego, entre otras cosas más que implementarán a futuro, bueno esto es lo que dicen los administradores por lo menos, ahora como adquiero este estado de Membership o MS, pues para esto tendremos que tener en nuestro poder este Medallion, el cual al usarlo nos otorgará 30 días de Membership, ahora este Medallion puede ser obtenido comprándolo en la Coin Store para lo cual necesitaremos de coins los cuales se obtienen donando dinero al juego, dólares específicamente, o también podemos obtener este Medallion de otros jugadores quienes lo vendan, para lo cual solo hará falta tener la cantidad suficiente de dinero del juego para poder comprarlo, bueno si lo que queremos es comprarlo de la Coin Store, pues para esto tenemos que gastar dólares como se los había mencionado, ya que para comprar los diferentes artículos en esta tienda necesitamos de coins, los cuales se adquirirán donando dinero al juego y para lo cual solo deben hacer clic en Get Coins y automáticamente se nos abrirá esta página, donde efectuaremos nuestra compra de coins, en total estaremos pagando 5 dólares por 100 coins, lo cual es el costo de un Medallion, no se olviden de revisar la descripción, ya asegurarte que todo esté correcto, por si ocurrió algún error, ahora nosotros necesitaremos una cuenta de Paypal para pagar esto, si ya la tienen entren a su cuenta simplemente y si aún no la tienen hagan clic en Crearte Paypal y rellenen el formulario, para ambos casos necesitan tener tarjeta Visa, Mastercard entre otras tarjetas o medios de pago que acepte Paypal, esto ya dependerá de su país, ya que si no me equivoco en algunos países se puede recargar saldo a su cuenta de Paypal sin necesidad de tener tarjeta de crédito, ahora que pasa si es que no soy mayor de edad o lo soy pero igual no tengo una cuenta de ahorros en algún banco o simplemente no quiero dar los datos de mi tarjeta para comprar por internet, pues para estos casos recomiendo usar tarjetas recargables o prepago que de seguro debe existir alguna por lo menos en los países donde vivan, ya que actualmente se usa mucho, para esto simplemente pongan en Google tarjeta recargable o prepago Visa seguido de su país y busquen la opción que más les convenga y que sirva para hacer pagos donde acepten Visa, Mastercard entre otros y más específicamente que funcione con Paypal, bueno estas tarjetas en su mayoría no necesitan tener una cuenta de ahorros para obtenerlas, aparte del rámite es corto y sin líos en la mayoría de los casos y sobre todo son seguras ya que si ustedes quieren comprar algo por internet simplemente recargan justo lo que necesitan para comprar lo que quieren y ya no corren peligro de ser estafados por internet y que les vacíen sus cuentas de ahorro como puede ocurrir en el peor de los casos, aparte que el anular alguna de estas tarjetas no pone mayor contratiempo ya que podemos pedir otra rápidamente y aún mejor que esto para obtener alguna de estas tarjetas no se necesita ser mayor de edad, bueno no sé si esto se hará en todos los países pero por lo menos en Perú por ejemplo tenemos la tarjeta pago efectivo la cual puede ser obtenida sin ser mayor de edad pero con el consentimiento del apoderado del menor desde luego, bueno les comento esto solo para ayudar a los que quieran comprar coins con efectivo y no saben cómo hacerlo y una vez hayan pagado sus coins simplemente entren al juego y reloguean por si aún están online y al ingresar al juego nuevamente ya tendrán sus coins recargados así que sólo nos quedaría comprar su medallion el cual luego de ser comprado será enviado a su inventario bueno y si no queremos usar efectivo para poder obtener alguno de estos medallions pues sólo nos quedaría comprarlo de algún jugador que los venda dentro del juego y para esto simplemente revisen el canal de trade como también pueden revisar el foro del juego en la sección de trade y esperar que alguien vende estos medallions estos serán vendidos de la siguiente forma CLMS seguido del precio o WTSMS seguido del precio que por lo general tendrá un valor de 150.000 yenes pero esto ya dependerá del vendedor desde luego para comprar a alguien este objeto simplemente le dan clic derecho a su nombre y le dan a message con el cual abriremos esta ventana y podemos acordar el comercio y como se los había comentado en otros vídeos el trade sólo se puede efectuar desde algún centro pokemon así que tienen que pactar su encuentro en alguno de estos y una vez se encuentren sólo lean clic derecho a su personaje y lean clic en trade ahora el medallion no se puede comercial directamente sólo puede ser radiado equipándoselo algún pokemon por lo que el vendedor lo que les dará será un pokemon pero aquí tienen que asegurarse de que este pokemon lleve el medallion equipado y luego de esto sólo paguen lo que les pidieron en este caso supongamos que son unos 80.000 yenes y luego sólo le dan a sec y listo ahora sólo retiren el ítem del pokemon que les dieron haciendo clic en este y lo tendrán en su inventario y una vez obtenido el medallion ya sea por cualquiera de las formas lo único que tenemos que hacer es entrar a nuestro inventario y usarlo lo cual activará de forma automática nuestro estado de membership por un periodo de 30 días por lo que luego de que transcurran estos 30 días y quieran tener de nuevo el estado de membership tendrán que comprar otro medallion y así hasta que se burlan del juego prácticamente la fecha de inspiración de nuestro estado de membership se podrá observar lo guiando en la página del juego en la sección que dice a con por si quieren saber exactamente cuando se les acabará su membresía y como consejo para esto sólo les puedo decir que activen su membresía sólo si es que realmente la necesitan en mi caso por ejemplo sólo me activo el estado de membership una vez haya reunido varios pokemon que quieren entrenar y así poder entrenar a todos gozando del estado de membership el cual me hará reunir una buena cantidad de dinero para comprar otra membresía y al mismo tiempo agilizará mi entrenamiento bueno y esto era todo lo que les quería explicar en este vídeo el cual espero les haya sido de utilidad y si fue así no se olviden de suscribirse ya que seguiré trayendo más vídeos como este nos vemos en otra ocasión hasta luego chau